Os proponemos ahora un deporte menos saturado y sobre todo divertido. ¿Cuántas veces habéis pensado en hacer un safari? Muchas, ¿verdad? Pero casi seguro que nunca habéis planeado hacer un safari en busca del salmón. Si creéis que no os resulta interesante y mucho menos divertido, os invitamos a ver nuestro próximo vídeo. Noruega es uno de esos países que despierta la curiosidad de cualquiera. Sus verdes paisajes y sobre todo sus fiordos son sus señas de identidad. Las islas Rifilke y la zona de Molaskegar son un buen lugar para los aficionados a la pesca. En estas aguas crecen algunas de las especies que representan la cocina noruega, especialmente el salmón y la trucha. La cocina noruega goza de prestigio internacional. La importancia pesquera del pueblo noruego se plasma en los diferentes platos de pescado que se cocinan de las formas más variadas. De especial relevancia es el salmón y para conocerlo un poquito más de cerca nos hemos apuntado a algo que se conoce como el safari del salmón. Quizás no suene muy atractivo, pero seguro que resulta divertido. Después de nuestra travesía en barco por las islas y del pequeño recorrido en autobús desde San, llegamos a Suldal, en Molaskegar. Aquí se encuentra la granja que organiza los safaris del salmón. Lo primero, nos ponen un vídeo en el que nos explican en qué consiste la aventura. Entonces empezamos a convencernos de que aquello podía resultar más atractivo de lo que creíamos, sobre todo por los trajes que había que ponerse para la experiencia. Tras las explicaciones pertinentes, nos cambiamos de ropa. Con nuestro nuevo atuendo, a uno le parece que va a formar parte de un equipo que ha venido a salvar el mundo. Parecíamos, no sé, astronautas. Desde luego, de todo menos normales. Las primeras pruebas para comprobar que no teníamos problemas con el traje y que no entraba agua en este, se hacen en la piscina. ¡Comienza la diversión! Un salto y... ¡magia! Ya estás flotando. No puedes hundirte aunque quieras. Después de esta prueba, nos dirigimos por un pequeño sendero que había detrás de la granja hasta el río. La verdad es que al principio se pasa un poquito de miedo. Antes de adentrarnos en el río, el monitor da las últimas explicaciones. Muy importante no separarse del grupo y parar cada vez que él lo indique. Nos adentramos en el río Sulda Slagen formando varios grupos y agarrándonos unos a otros porque si no, era muy difícil caminar. Una vez en el centro del río, comienza la experiencia. Simplemente hay que tumbarse boca abajo y dejarse llevar por la corriente. También hay que estar atentos porque hemos venido a ver salmones. La bajada por el río se hace, digamos, en varias etapas. En un principio pensábamos que los lugares más profundos del río serían los que más juego nos iban a dar. Aunque lo cierto es que en aquellos sitios donde el río cubría menos, la sensación de velocidad era mayor. Y había momentos en los que solo pensábamos que al levantar la cabeza no hubiese una piedra porque si no, no había forma de esquivarla. ¿Queréis que os confesemos una cosa? Al final no vimos ningún salmón, pero os aseguramos que no nos importó. Y es que, como habéis visto, disfrutamos mucho con la experiencia.